Hola Abel, Abel me firmás porfa, Abel, 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 porfa, Abel me firmás Abel, 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 Ab Muchas gracias. A ver, con la nena. A ver, con la nena. A ver. A ver, a ver, acá. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Estamos en las cinco, ¿verdad? A ver, en las cinco estamos. A ver, con la nena, acá. A ver, una con la nena. A ver, muy buena, a ver. Nosotros venimos de roca. Venimos de roca, a ver. Acá, acá, acá. Acá, ven, a ver, a ver. A ver, venimos de roca. A ver, venimos, venimos de roca, a ver. Venimos de roca, a ver. Una foto, vení, dale. Venimos de roca, 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 ven